Nada más que agradecer al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la Ceremi, quien ha estado trabajando firmemente para que estos resultados se concreten. Así que nada más que decir que todavía nos faltan muchos sueños más que cumplir. Tenemos muchos comités habitacionales que esperan llegar a esta misma instancia. Así que nada más que agradecer igual por el tremendo respaldo de la familia hacia mi persona, de poder contar con ellos, de poder haber trabajado tantos años y haber logrado este fruto. Las dirigentes han trabajado a la par con uno, con las diferentes autoridades que han pasado, porque estos son procesos de varios gobiernos y vamos a seguir trabajando porque necesitamos plazas, necesitamos área verde, necesitamos jardín infantil. Por lo tanto, eso yo creo que es el mensaje, el mensaje a seguir organizado y a seguir trabajando por un mejor AICET. También agradecer a don Julio Uribe, el alcalde de la región, porque él igual siempre estuvo dispuesto a ayudarnos, a colaborarnos en todo. Siempre estuvo la puerta abierta para estas dirigentes y agradecerle de corazón igual toda la ayuda que él nos brindó hasta el momento. Y yo sé que él va a seguir con nosotros, trabajando en esta población, que la verdad que es hermosa. Que disfruten su casa, con su familia. Tenemos hartas guaguitas nuevas, llegaron hartas criaturitas nuevas. Así que, felices por la familia que tiene mi hijo y a disfrutarnos más. Al fin el día de hoy podemos responderle a las familias, señalándoles que no solamente nosotros tenemos un plan de emergencia habitacional donde tenemos una meta, sino que nuestra meta es poder entregarles soluciones habitacionales a las familias, que tengan un techo digno de vivir y que construyan una vida hermosa junto a sus familias. Es un momento súper emocionante para nosotros como ministerio, pero también para las dirigentes. Quiero destacar el rol que ha tenido Loreto Tureo y Paulina Mancilla en todo este proceso. Son 204 familias que después de mucho esfuerzo y perseverancia hoy día pueden decir que tienen su casa propia.